Somos la fuerza rígida y la banda ¡Otro pedo! Compa, se logró, ¿no? Poquillo, poquillo, ¿se logró, sí o no? Eh, poquillo, güey Eh, pero todavía falta, ¿sí o no, güey? Todavía falta Todavía falta, compa, pero aquí andamos pisando Blue Lady, güey, la verga, pero se... Eh, se logró un poquillo, ¡a la verga! ¡Fierro, fierro, fierro! ¡Fierro, fierro, fierro! ¡Y pura fuerza rígida, viejo! ¡Atro pedo! Y se logró No vine de un camino Si usted no lo recorrió Los que antes no volteaban Hoy me tratan de señor Dicen peladita en la boca La vida que me tocó No, viejón De morro perrinada Porque nada tenía yo Un camino de baches La troquita se chingó Hoy no me bajo de un avión Un ururrojo Y un rorroz Y un cubano Por si se presenta Alguna falla No me gusta La discusión Tiene el de los huevos De toro al tiro Listo pa' tercado Si hay peligro en situación Y como dijo Pablo Trato plomo Pero esta vez se los digo yo Del que se burlaban Cuando ya le morrió Con huevos comenzó De cachucha elegante Pues son puras raras Gracias a la colección Modelos exclusivos De calzado Dependiendo siempre la ocasión Pinta de cholopresa Ya no se le sabe Sale como camaleón De la mano una vieja Cintura pequeña Y pa' montar tiene un frisión Y pura fuerza Y pura fuerza Y equidad viejo Malandro El que le sabe sabe Pero no les cuento yo La mafia de la calle Su lealtad me demostró No importando la situación Aquí no hay margen del error Indecisión Hay que tenerlos puestos Pensativos me los voy Motita de la buena Me mantiene sereno Fin de semana Dar el rol Dicen por masa Se miró Con un flotón Por si se presenta Alguna falla no Mi discusión Tiene el de los huevos De toro al tiro Listo pa' tercado Si hay peligro en situación Y como dijo Pablo Plata plomo Pero esta vez se los digo yo El que se burlaban Cuando ya de morre Y yo con huevos comenzó Que cachucha le gana Estas son puras raras Y antes de esta colección Modelos exclusivos De calzado Defendiendo siempre la ocasión Pinta de cholo prensa Ya no se le sabe Sale como camaleón De la mano una vieja Cintura pequeña Y pa' montar tiene un frisión A huevo viejo A la verga A la verga Cierra Sí A la verga Todo en tonel Gracias.